¡Ay, ya más! ¡Ay, ya más! ¡Ay, ya más! ¡Es el guapeo de la guambla Verónica Mesa! Que va conquistando nuevos amores Y ahora, para presentar a la Orquesta Internacional Los Dieciocho Haces Haces de América ¡Huanca Delicano Siempre Delicados! Así se habla y se dice ¡El Wailash es el colorido, la vivencia cultural de los pueblos! ¡Denny Bancayo! ¡Una guatecita, una manidita! ¡Soy paseadito, soy paseadito! ¡Con ganas, con gusto! ¡Así, así, así, así! ¡Se baila y baila! ¡Una guateadita, Vero! ¡Quiero escucharte! Trabajando y luchando por el bien, la minería Empresa minera Max Toribio ¡Vamos, compadre! Seguidos Toribio y esposa Por Juan Cabelica ¡Y qué bonita baila! ¡Jimmy, bendezú y familia! ¡Siempre por Jocha, Perú! ¡Recuerdos inalvidables! Para la promotora Acuario Julián Canchangia, la esposa ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Sa, sa, sa, pateadito! ¡Ta, ta, ta, coñadito! ¡Chiquita, bonca, belicana! ¡Y qué dice! La profesora Gaby H. ¡Y familia! ¡Siempre por bonca, belica! ¡Siempre por bonca, belica!